Para que sepas, no he visto ni el video que ha subido, no lo he visto y no lo voy a ver Hasta que tú me llames y me expliques tú tu video Que pudiste haber llamado, separar un día conmigo completo y hablar conmigo Pero no, como te gusta la pauta, tuviste que hacer un video y dedicarme Que le llegue al mail y como sea, tú eres un hombre No pensaste hacer las cosas, el encojonamiento que iba a tener por ese video, cabrón ¿No lo pensaste, cabrón?